Y como estamos muchachos, yo soy Heylomsy y el día de hoy me encuentro con BloodMetal117 Y hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren bastante, pero bastante bien Ya veo porque nunca me habías invitado a tu bella casa vlog, o sea esta gigante, ya vean esto muchachos Pero no me habías invitado porque aquí pues la reverberación suena mucho Espero que el micrófono nos entienda bien Allá tienes tu piscina por ahí, tu Mercedes Benz 4x4, me gusta eso Ahora si vamos a otra ubicación, un poquito más ad hoc Para que estén más cómodos ustedes con la ambientación del lugar Y estamos también con Dislayer360 Que onda amigos de Youtube, soy Dislay360 Y el día de hoy voy a aprender bastante de Heylomsy, sobre todo este muchacho del buen Blood ¿Por qué Dislayer? Pues Blood es el máximo exponente de conocimiento benírico a Heylomsy, mi punto de vista Muchachos, si ustedes no saben en qué consisten estos videos Ustedes dejan sus preguntas justo aquí en los comentarios Y Blood Mental, que es el máximo exponente y conocedor del universo de Heylomsy en habla hispana Se las responde aquí en vivo y en directo a ustedes Vamos con la primera pregunta de Geno, ¿te parece? Que es de Black Phoenix 250 ¿Qué fue del equipo carmesí ya después de la temporada de Spartan Ops? ¿Podríamos verlos en otras entregas futuras? El equipo carmesí, mira, básicamente en el universo de Heylomsy El equipo carmesí, sus acontecimientos, no, no sé ni un carajo A ver, venganlo Tristemente, nunca revelaron el destino del equipo carmesí ¿Por qué? Eran personajes, pues, vacíos Como el novato, ¿no? De Heylomsy, algo similar Nunca los desarrollaron, nunca les dieron ni un solo diálogo, nombre, absolutamente nada Para que el jugador se pudiera meter dentro de los zapatos de un Spartan, ¿no? Dentro de estas misiones en este modo de juego de Spartan Ops Y nunca les dieron seguimiento absoluto, ni una sola mención Es un desperdicio O sea, a pesar de que Spartan Ops fue un modo de juego quizá no tan aceptado por la comunidad Tal vez en algún easter egg o en algún pequeño producto como los loot box que han sacado de Heylom Los loot crates Pueden dar alguna información, alguna pista acerca de lo que pasó con este equipo O usarlo en un spin-off como un juego ya sea pequeño como Spartan Assault o Spartan Strike Pero no sabemos tristemente nada del destino del equipo carmesí Ni siquiera del equipo Majestic Se supone que están en la Infinity, pero no nos han dicho absolutamente nada Flickmaster pregunta ¿En el universo de Heylom siguen usándose armas de la actualidad? O sea, de nuestros tiempos actuales, dos mil dieciocho Tal cual, muchachos Lo digo porque recuerdo que en un capítulo de cómic, alguien usa un revólver Eso es, Heylom escalation, yo fui yo fui experto en ese tema de Heylom escalation A ver, a ver, Blood, es que muchachos, les estoy diciendo O sea, ya no tenían idea de eso Y Blood, oh sí, y en tal año ¿Cuál tiene uno de los cómic? Es que, es que, oh no, 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 no Recuerdo que hay una mujer que se llama Petra, pero se ve tal cual la imagen de ella Creo que ha sido la única versión gráfica donde hemos visto un arma de ese estilo Ya que pues como tal, la UNSC o cualquier otra rama militar no usa ese tipo de armas que ya son obsoletas Hasta cierto punto, ¿sabes? Sí sirven y todo eso, pero es más como de manera casera Para civiles normales Exactamente Pero algo que use la UNSC, algo que veas usando un Spartan No creo que vaya a pasar nunca en realidad, pero sí, todavía existen muchachos Y tal vez sean considerados más como una especie de, como parte de la historia Pero no de uso actual para mirar contra especies como el Covenant o contra los que nos prometemos No va a suceder muchachos Bad Papirrico dejó una pregunta que esta yo sí me la he hecho, ¿eh? ¿Qué le pasó a los rones después de Heylom Tenemos conocimiento de que se trató de llegar a un acuerdo con esta especie Algunos de ellos de hecho regresaron a colaborar con algunas facciones del Covenant Pero no son tan comunes, como que ellos estaban prácticamente felices Realmente nunca necesitaron como tal al Covenant Entonces ellos viven separados, completamente aislados en su colonia, en sus colonias Pues están en su hogar, están donde deben de estar Pregunta Bob118 En la misión de la biblioteca cuando 343 Guilty Spark le dijo que el nivel de armadura necesaria era 12 ¿Cómo hubiera sido esa armadura? Al decirte nivel 12, básicamente lo que te quiere decir es que es una armadura a nivel 4Runner Porque los 4Runner, su tecnología era tan avanzada que básicamente Pues tenían bastantes defensas y era pues muy improbable que al menos en batalla Fueran infectados por el Flood Sí era probable, pero en realidad contra el Flood era una defensa increíble en combate cuerpo a cuerpo De hecho, si no mal recuerdo, en Halo 4 sacaron una armadura llamada Perfect Tal cual la ves y está basada por completo en tecnología Full Roller Ya nos estamos acercando un poco más a otro nivel, pero estamos bastante lejos de un nivel 12 Todavía no conocemos exactamente cómo sería un nivel 12 Pero pues con darte una idea de cómo es el traje de combate del Didacta Pues ya debes saber, ¿no? Ok, Blood, entonces Rafael Gil también nos pregunta otra cosa así ya muy clavada Siempre me ha quedado la duda, ¿cómo es que los humanos antiguos lograron derrotar al Flood? He visto que pasó eso y la frase final de a un alto precio, ¿cuál es ese alto precio? Hubo humanos antiguos hace 100.000 años y ellos eran más avanzados incluso que los actuales Ellos fueron los primeros que se enfrentaron como tal al Flood y trataron de buscar igualmente una cura Pero no la encontraron nunca, así que lo que hicieron fue que envenenaron a su propia gente Empezaron a envenenar a una buena parte de su población Para que así el Flood al infectarlos pues muriera con ellos Y obviamente empezaron a hacer medidas radicales como era la vitrificación de sus colonias Y de colonias de otras especies como los Full Runner Entonces pues yo no lo llamaría realmente una victoria Miren muchachos, esta pregunta es más que nada para los tres yo creo Carlos nos pregunta, si abrieran un programa Spartan en la realidad se apuntarían A ver, ¿tú qué dices esto? Yo no, yo realmente no porque si es como totalmente que sacrificas a más no poder O sea, no sé si no lo han representado bien pero el hecho de ser un Spartan no es cualquier tonto Cualquier cosa, ni siquiera estás a nivel de un Marine Que un Marine también debería ser alguien como súper entrenado y todo Muy capacitado Y el Marine se ve como un tonto en realidad al lado de un Spartan Entonces no, yo no Prefiero ser una rata del Spartan Y decir, oh mira un Spartan Y tomarme una foto con él Como Spartan siento que pues tienes una presión tremenda y una expectativa muy grande de todos Si de por sí ya a veces siento que no cumplo con las expectativas de mi familia y mis amigos No es cierto Pero sí, muy probablemente yo tampoco lo sería muchachos Muy demandante, mucho trabajo, quizás poca paga Entonces no lo haría Yo sería como un Capitán América si me hacen un super soldado Digo, miren Venga, blood, ¿estás listo? Esto está también bastante bueno Dejamos buenas preguntas a esos muchachos, eh Dasan071 nos pregunta Si Halo 6 será el fin de esta segunda trilogía ¿Es posible que haya un Halo 7? Cuando se anunció Halo 4 se anunció como la trilogía del reclamador Obviamente compuesta por Halo 4, 5 y 6, ¿no? Pero después del lanzamiento de Halo 4 al año anunciaron que ya no era una trilogía Que era una saga La saga del reclamador Quiere decir que en realidad pueden hacer todos los juegos que quieran No hay un límite Y ya habían anunciado después que tenían planes para Halo durante unos 20 años más, me parece Entonces todavía hay bastante Halo por delante De hecho incluso Halo Wars 2 forma parte como tal de esta saga del reclamador Puede que sean spin-offs Para futuras entregas pues no quieren sobreexplotar los números Como otras franquicias como un Final Fantasy XIII por ejemplo No les gustaría tener un Halo XIII Lo cual pues te dice algo por el ejemplo que pusieron, ¿no? Digo, no creo que vayan a ser 20 Halos Pero todavía hay bastantes secuelas por delante Siguiente pregunta nos la manda Sir Flaycock Blood, mi pregunta para ti es ¿Por qué ya no hay más naves como el Spirit of Fire en la flota de la UNSC? Pues esas naves fueron creadas ya hace bastantes décadas Son incluso de antes de la guerra contra el Covenant Entonces eso te dice que simplemente no estaban adaptadas para ese tipo de conflictos, de guerras De hecho incluso la Spirit of Fire fue bastante modificada Para la época que estaba pasando con la guerra contra el Covenant Entonces es lo que pasa siempre Simplemente se vuelve infervible Y van innovando poco a poco Entonces con naves ya como la Infinity Que tiene incluso tecnología Power Runner Pues ¿por qué usarías nuevamente este tipo de tecnología? Que poco a poco se va volviendo obsoleta Entonces esa es la respuesta Simplemente ya hay mejores tecnologías Ya hay más avances Y ya no es necesario usar este tipo de naves Y bueno, el buen Legendary Hector Nos manda este comentario ¿Cuál es el arma más mortal que le ha creado la UNSC? Pues hice mi investigación Porque pues realmente no lo sabía hasta que me lo preguntaste E investigando por Heilopedia como debe de ser Me encontré la Bomba Nova Que es una cuestión creada por la UNSC Y que solo ha tenido apariciones muy breves en las novelas como Ghost of Onix Entonces lo que hace una Bomba Nova Es un pequeño destructor de planetas básicamente Es una Bomba con múltiples ojivas nucleares capaz de hacer pedacitos un planeta Un planeta entero Un planeta entero Son cuerpos celestes rocosos pequeños Tampoco planetas masivos, ¿no? Pero de que los pueden destruir Los pueden destruir completos con una sola de esas bombas Y es el arma más letal creada por la UNSC De hecho pues casi no se usan Porque son muy, muy poderosas Sí, imagínate que eso te explote Transportándolo Te estalla ahí en el coche Y pues bueno muchachos Esas fueron las preguntas del video De hoy Estuvieron bastante bien Estuvieron bastante sencillas Sigan dejando sus preguntas en los comentarios Para que las sigamos respondiendo Porque hay más muchachos Todavía hay más Así que recuerden suscribirse Dejar su like en estos momentos Los canales de mis amigos también están en la descripción Para que vayan a checarlos Tenemos mucho contenido juntos Y es básicamente lo que estamos haciendo aquí muchachos Así que gracias por ver Gracias por dejar su like Yo soy Hei Lomsi Y nos vemos Hasta la próxima Adiós muchachos Tienes que decir gracias vlog Gracias No, pero es gracias 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 Gracias